Bendigo tu nombre Señor por la esperanza maravillosa Por eso dijo aquel hombre Job yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive Y se levantará del polvo al cual tengo de ver y lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro Y seré saciado cuando despertares tu semejanza Te bendigo y te alabo por la esperanza Gracias por esa esperanza de la vida eterna Señor Es tan grande que no cabe en nuestra mente, es tan grande que no cabe en nuestro razonamiento Es tan grande la esperanza que no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a entender la magnitud de esta gloria Aleluya Aleluya No alcanzamos a entender la magnitud de esta gloria No alcanzamos a entender Aleluya 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 Gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Aleluya 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 Está pronto que aparezca el Rey de Gloria Está presto, presto Que se abra el sepulcro y se levanten sus santos Muy pronto y seremos transformados en un abril de ojo A la final trompeta Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él Se purifica Cualquiera que tiene esta esperanza en Él Se purifica Se santifica Se limpia Se lava Cualquiera que tiene esta esperanza en Él Purifícate Santifícate Porque no entra ninguna cosa sucia Que hace abominación y mentira No entrará No entrará No Lávame más y más Límpiame más y más Purifícame más y más Lávame con tu sangre preciosa Límpiame con tu sangre preciosa Límpiame con tu sangre preciosa Señor ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Lávame! Límpiame con tu sangre preciosa ¡Qué bonito es, qué bonito es, alabar al Señor! ¡Qué bonito es, alabar al Señor! Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, por estas calles ya voy caminando, calles de oro, mar de cristal, por estas calles ya voy caminando, calles de oro, mar de cristal, calles de oro, mar de cristal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Tu ritmo! Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar. Él es digno, Él es mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. ¡Aleluya! 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 ¡ La vida eterna que Jesucristo me dio, yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo por la gloria de este mundo, estamos afuera y yo tengo la vida, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy. En victoria estoy, en victoria estoy, tocando con gozo y alabo a mi Señor. En victoria estoy, en victoria estoy, tocando con gozo y alabo a mi Señor. Aunque vengan pruebas, contribuciones y muchas veces mi alma se obliga, en esta lucha yo no estoy solo, Cristo está conmigo. En victoria estoy, Cristo está conmigo. En victoria estoy, en victoria estoy, tocando con gozo y alabo a mi Señor. En victoria estoy, en victoria estoy, tocando con gozo y alabo a mi Señor. Aunque vengan pruebas, contribuciones y muchas veces mi alma se aplica, en esta lucha yo no estoy solo, Cristo está conmigo. En victoria estoy, Cristo está conmigo. En victoria estoy. ¡Aleluya! ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Santo, santo, santo! Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria al Señor Jesús! Y gracias a Dios, ¿verdad? ¡Aleluya! Y yo le dije al Señor, pues, que me ayudara. Y el Señor me miró, y en su grande misericordia, pues, me permitió, pues, que me quitó ese dolor. Él me vio, y le doy gloria al Señor Jesús, porque yo le dije, yo voy a confesar que Tú me sanaste, porque así como dijo, este, que lo que el Altísimo Dios ha hecho conmigo me conviene, que yo lo publique. ¿Para qué? Para que otros hermanos también crean que hay un Dios vivo y que hay, en muchos salmos, dice, haré memoria yo de tus maravillas antiguas. Y yo le dije al Señor, Señor, Tú sanabas a los enfermos y ponías tu mano, pon tu mano ahora sobre mí. Y entonces el texto que dice, porque Tú eres el mismo de ayer y hoy y mañana, le dije, Tú eres ese mismo Dios de poder, quítame este dolor. Y el Señor me respondió, y por eso doy gloria al Señor Jesucristo, porque Él solamente vive, hermanos, y Él solamente es Dios eterno. ¡Gloria! Música ¡Gloria! ¡Gloria! Música 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 si usted no tiene ninguna visión no tiene ninguna revelación mejor quédese Dios mío Señor no diga nada porque usted puede blasfemar el nombre del Espíritu Santo del Señor si usted dice es, 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 es es un demonio, está tocando ese no es Dios y peor que cuando saliendo la hermana allá afuera empieza a gritar a su hijo o esposa o alguien ya ves, ya ves, ese no es de Dios ese no es de Dios amén mis hermanos porque se oye, se oye que dice que, que, que todo no más puede, para que sirve que tanto grita, que tanto llora la iglesia y no cambian oiga bien hermanos Dios es grande Dios le da, Dios vacía pero ya eso ya depende de la persona usted sabe la historia de, 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 de Saúl si Saúl dice que llegó donde estaban los profetas también Dios lo tocó a él pero no pasó mucho, mucho y ya buscó una espada que quería matar a David que no apena tanto lo, tanto el Señor lo tocó ahí gloria a Dios amén mis hermanos que no apena lo tocó el Señor ahí y ya donde buscó una espada para matar a David gloria a Dios pero ahora por eso ahí viene depende de la persona si la persona Dios lo tocó tiene que guardarse, guardarse porque Dios Dios me tocó a mí así que tengo que soy hijo, soy hija de Dios soy, soy, soy gloria al Señor amén mis hermanos porque Dios es grande cuando pide por amor de los otros viene la presencia y derrama sobre muchos los que están ahí pero ya esa persona se no se cuida el Señor no tiene la culpa gloria al Señor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo que el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y si lo queremos decimos aleluya sigue la fiesta no se vayan sigue la fiesta yo tengo gozo tengo alegría tengo a Jesús tengo la paz tengo la vida yo tengo gozo tengo alegría camino al cielo yo voy yo tengo gozo tengo alegría tengo a Jesús tengo la paz tengo la vida yo tengo gozo tengo alegría Camino en el cielo yo voy En victoria estoy, en victoria estoy Jocando con gozo y alabo a mi Señor En victoria estoy, en victoria estoy Jocando con gozo y alabo a mi Señor Aunque aleja pruebas y tribulaciones Y muchas veces mi alma se obliga En esta lucha, en victoria estoy Cristo está conmigo, en victoria estoy Cristo está conmigo, en victoria estoy En victoria estoy, en victoria estoy Jocando con gozo y alabo a mi Señor Aunque venga pruebas y tribulaciones